Toques a Caño, hay peligro, vamos, burlada, va a haber gol, vamos, tiro, ay, al cuerpo, vuelve a arrematar, más tiras, de taco, de taco, y gol, de la número 10, gol, lazo, venezolano, la capitana va a 3, gol, gol, lazo, al 5, buen gol, y todo inicia por una jugada individual de esta joven, de Carla Torres, impacta en la arquera, que no puede contener, y el taco, bueno, fantástica la definición, el gesto técnico de Lisbeth, Evandrés, la jugadora del Caracas, que consigue su tercer tanto en el torneo, y empata a su compañera, Oriana Altuve, en el liderato de goleadoras, que golazo, de la Coriña, con